El rector de la UAD, José de Jesús Williams, dijo que el proyecto de presupuesto para el ejercicio fiscal de 2016, que aprobó por unanimidad el XVI Consejo Universitario, registra un incremento del 3.78% en comparación con el ejercicio este año. El proyecto de presupuesto asciende a 2.144.221.000 pesos, informó el presidente de la Comisión Permanente de Presupuestos de la UAD, Aureliano Martínez Castillo. Agregó que el incremento del presupuesto no considera el incremento salarial de 2016. Para su elaboración se tomaron en cuenta cifras reales correspondientes a los últimos seis ejercicios, así como nuevos requerimientos previstos para las diferentes dependencias de la institución. En la sesión extraordinaria del Consejo Universitario también aprobó por unanimidad la liquidación del Plan de Estudios de la Especialización en Enfermería, Cuidados Intensivos, Administración y Docencia y Enfermería Pediátrica. Además aprobó el Plan de Estudios de la Especialización en Cuidados Intensivos de la Facultad de Enfermería. Entre la reunión también se turnaron a la Comisión Permanente Académica las propuestas de modificación al Plan de Estudios del Bachillerato en línea y la modificación a los planes de estudios de las especialidades en cirugía general, medicina interna, pediatría, radiología e imaginología, para su análisis y aprobación en su caso. Con imágenes de Enrique Briceño, informó César Gómez.